... Pues comenzamos con la programación de noviembre desde el área de juventud. En esta ocasión, después de las diferentes demandas de los jóvenes y el consenso de la Mesa Local de la Juventud, queremos, bueno, esta vez ofertar cursos para nuestros jóvenes. En este caso... Buenos días a todos y a todas. Desde el área de deportes, venimos a presentaros la reactivación de los cursos de acondicionamiento físico. Unos cursos que van a dar cobertura a 675 alumnos. Quince cursos en horario de mañana y tarde, ocho turnos por la mañana y siete por la tarde. Los usuarios se deben de pasar por las oficinas del Polideportivo de San José, en horario también de mañana y tarde, para recoger las solicitudes. Deben aportar el certificado médico para estar en centro de cualquier enfermedad que no les pueda dejar realizar esta actividad. El inicio de los cursos será el día 21 de noviembre hasta el 21 de... A los cursos se puede presentar todo tipo de usuarios. Están dirigidos más a personas, pues, un poquito más de avanzada edad, porque la juventud, sabes tú, que tiende a ir un poquito más por los gimnasios. Pero, no obstante, si hay algún joven que quiera entrar dentro del curso, se puede acoger. Sí, acondicionamiento físico en general, gimnasia y mantenimiento. Se realizan todo tipo de actividades, pilates, acondicionamiento, pues, un poquito se trabaja la fuerza, la habilidad de motrices básicas, la resistencia. Engloba un poquito, un poquito más. Bueno, estos cursos se separaron por la pandemia y no se volvieron a reactivar una vez pasada la pandemia. Y desde este ayuntamiento hemos apostado muy fuerte por esta iniciativa, porque creemos que nuestras personas mayores, pues, deben... Bueno, mayores y no tan mayores, deben tener este abanico abierto para poder disfrutar de lo que es el deporte y, sobre todo, trasladado desde el área del ayuntamiento. Pues, los cursos son tres monitores que se han llamado... Hay un monitor que ya es un fijo discontinuo, que no es... O sea, un fijo discontinuo. Sí, un fijo discontinuo, perdona. Y dos monitores que se han llamado desde el plan, de un plan de jóvenes para que importan las clases. Cualquier usuario que no estuviera, pues, apuntado a estos cursos y quiera apuntarse, puede dirigirse al área de deportes del Ecentrismo Ayuntamiento y coger su solicitud y se tramitará sin ningún problema. Y si debemos ampliar más la cobertura, pues, estamos dispuestos, así hay grupos, a ampliar la cobertura de estas jornadas. ¿Cuánto se ha dicho? El coste son de 47,65 euros anuales por la actividad. Creo que no llega a 50 euros.